El líder del Partido Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, acudió a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela para presentar un documento con el que solicita a Nicolás Maduro, presidente de este país, que no acude a la toma de protesta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre que se realizará en la Ciudad de México. Al acudir a las oficinas de la Embajada de Venezuela, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, Torres Cofiño acompañada del secretario general panista, Fernando Rodríguez Tobal, señalaron tras entregar una carta en la oficina de partes, dirigida a la embajadora venezolana María de Lourdes Urbaneja Durán, que su partido y los militantes y ciudadanos a los que representan, rechazan que acude el presidente Nicolás Maduro a México para la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Política Nicolás Maduro no es bienvenido a nuestra patria, Damián Cepeda Torres Cofiño señaló que defenderán la democracia más allá de las fronteras, y acotó que es un partido pacífico, y no llama a la violencia a su militancia como lo hace el presidente electo López Obrador con Morena. Dijo también que hay suficientes evidencias para afirmar que Nicolás Maduro es un dictador que no respeta los derechos humanos ni las más elementales libertades públicas, y es por eso que se oponen a su visita a México.